Nuestro tercer participante se llama Daniel Torrico, viene desde Paterna, en Valencia. Daniel tiene una larga experiencia en certámenes musicales. Su andadura comenzó en 2004 en los premios B.O.B.O. de Teresa Raval, donde llegó a ser finalista durante cinco años y finalmente logró una segunda posición y el premio Simpatía del programa. Y a partir de ahí ha quedado finalista y ganador en infinidad de concursos, entre los que se encuentran este mismo. Esta noche repite en nuestro escenario para presentarnos el tema Doy un paso atrás de Samo. Un aplauso para él. Tienes que soltar mi mano y seguir tu camino. Tienes que apagar tu llanto y decirme adiós. Porque yo perdí tu amor y yo siempre descuido, cuando pude a mí y a los ojos, ya no éramos lo mismo. Se apagaron las estrellas que tú y yo entendimos. Dentro tuyo se hace miedo, todo es tuyo. Porque no aprendí a escuchar cuando tenías frío, por creer que estabas grito, en las hojas del destino. Tienes que apagar tu llanto y decirme adiós. Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar, este corazón lleno de espinas. Tienes que apagar tu llanto y decirme adiós. Tienes que apagar tu llanto y decirme adiós. Porque no aprendí a escuchar cuando tenías frío El creer que estaba escrito en las ondas del espino Doy un paso atrás, vete ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus radios Hoy que ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas Porque te estiman, doy un paso atrás Todo el paso atrás, vete ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas Que te lastima, doy un paso atrás Tienes que soltar mi mano Y seguir tu camino Que te lastima, doy un paso atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!